Música Florecerán las arenas del desierto Las olas irán hacia el mar profundo Y luz y vida para los que están muertos Música Seremos viento que baje de las montañas Y con el viento rozaremos las olas Y empujaremos hasta tocar la tierra Los pertrechos y fusiles entrelazados Los empujamos por las laderas de la reflexión Convertidos en flores con olor del amor Hablé de Gélin B Porque al articular palabras Volví a la vida Ahora cuando la noche Abra sus alas Ya no me encerraré en sus paredes negras Nacemos, vemos la luz Y sin embargo Seguimos como una carmada de sombras Ya no más Nos seguiremos Con la luz a ciegas Su poema Querido poeta Luz del día Es inspirador Para que siga floreciendo la vida La poesía Poema Su profecía poeta Mañana hablarán Los mudos El corazón Y la piedra Autora Isabel Teresa Aguilar Tejedora De cantos En voces de Enderson de Jesús Suárez Barrio Yair Pacheco Agnelis Angelina Pacheco Urbina En Manuel José Hernández Rivas Julieta Benfeña Pacheco Y Jefferson José Suárez Barrio Formando Ciudadanía Y el arcoiris De los niños Venezuela Venezuela J円 Cueño Todas las her 삶as Y se va a hacer De los niños J円 Y directo Enmara